Hoy es un día de alegría porque va una etapa más de este club, de esta localidad y del departamento todo, de allí Lucho se refirió a varias de las cosas que tenemos en cartera y que estamos trabajando y los compromisos que renovamos. Muchos vamos cumpliendo, pero por suerte en esta actividad tenemos primero a los vecinos que nos dicen, bueno y ahora vamos por esto, y ahora vamos por lo otro. Así que vamos a ir por esa piscina, ya tenemos solucionados los temas administrativos legales en cuanto a poder aplicar a varios fondos, la chanza con el Ministro, por supuesto no Ministro, usted lo vamos a molestar con otro tema, la piscina la vamos a ir resolviendo entre el gobierno departamental, el gobierno local y alguna de las disponibilidades de financiación que tenemos con los recursos que ya están previstos.